A través de un trabajo de investigación, agentes de la Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo la detención de un peligroso sujeto que participó en la tentativa de robo a un camión de valores que se registró el pasado lunes por la mañana en el exterior del edificio de pensiones civiles del Estado. Además, cuenta con órdenes de aprehensión por robo con violencia a la mueblería El Pasito, así como el robo en gado de tentativa a un cajero automático hace algunos meses. El nombre de esta persona es Brian José Hernández Soto, cuenta con 32 años de edad. Fue detenido en la Colonia 11 de Febrero, donde tiene su domicilio. Esta persona también, según conocimos, supimos, utilizaba el alias o utilizaba también el nombre de José Hernández Fernández. Las investigaciones establecen que es el líder de una banda delictiva que en la mañana del pasado lunes atracaron con arma de fuego a los custodios de la empresa Tecnoval, cuando estos se disponían a cargar de dinero en efectivo el cajero automático ubicado en el exterior del edificio de pensiones civiles del Estado de Chihuahua. Hechos en los que resultó lesionado a balazos, ellos lesionaron con una pistola calibre 38 especial tipo revólver a uno de los guardias de la citada negociación de resguardo y traslado de balazos. ...la detención de dos sujetos que se robaron una pipa con más de 30 mil litros de asfalto, con un valor superior al millón de pesos. Este operativo implementado por las policías, así como por parte del Ministerio Público, logró la pronta captura de estos dos probables responsables, quienes además en su actuar privaron de la libertad y lesionaron a un guardia de seguridad de la empresa de pavimentos, así como ya se precisó del robo de estas dos pipas. Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Rubalcaba Vásquez y César David Ramírez Piedra, ambos de 42 y 35 años de edad respectivamente, quienes además al momento de su detención tripulaban un vehículo con reporte de robo en el Estado de Durango. Las indagatorias realizadas por los cuerpos de investigación iniciaron a partir de la denuncia que interpuso el afectado por el robo de las dos pipas cargadas con los 30 mil litros de mezcla líquida de asfalto, las cuales se ubicaban en las instalaciones de la empresa localizadas en la carretera Chihuahua a Delicias, en hechos que se registraron entre la noche del 29 y la madrugada del día 30 de junio del año 2015. Gracias por ver el video.